Belinda lanza una indirecta a Cristian Nodal en su nueva canción. La cantante Belinda está a punto de lanzar su nuevo sencillo, el cual llevará por nombre Cactus, una composición que explorará en un género musical diferente al pop, y de acuerdo a las pistas que ha dado la artista, se trata de un tumbado, un subgénero del regional mexicano. El atuendo de la intérprete de Bella Traición en este clip incluye un sombrero, botas y el uso de una pistola, según revelan los adelantos del video que se dará a conocer hoy en los TikTok Awards 2024, en donde Beli será la conductora. Referencias a su exnovio Cristian Nodal Los ojos de Belinda tatuados en el pecho de un hombre es un referente claro a lo que hizo Cristian Nodal, su expareja, cuando ambos mantuvieron su relación sentimental hace algunos años, pues este se tatuó sus ojos en el pecho, los cuales, en el adelanto del video, aparecen llorando. Al final fue lo que tú demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar, a lo hecho pecho, conocí el despecho, a nuestro amor no le distes el respeto, yo nunca dije nada de ti, y con mucha clase yo me fui. Es supuestamente una parte de la letra de la canción. Y continúa así. Bebo, salud por tu recuerdo, no lo olvido, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacérmela dura. Bebo, salud por todos los besos, de qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros. Al final no hay bien sin mal, y el dolor se pasará. Yo volví, Bélica, no fuiste lo que esperé de ti. ¿Cómo me hiciste sufrir? Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más, y al final no hay ni bien sin mal, y el dolor se pasará, dice la cantante en este nuevo tema musical. Hasta el momento se desconoce si estas estrofas son verdaderas o se trata de una canción compuesta por los fanáticos de la cantante, pues solo queda esperar que este 31 de enero se publique Cactus en los canales oficiales de Belinda. Estos elementos hacen pensar que Belinda dedica su nuevo tema musical a su exnovio, con quien tuvo una mediática relación que estuvo cerca de llegar al altar, pues Nodal ya le había entregado un anillo de compromiso a la cantante. Sin embargo, meses después, ambos anunciaron repentinamente el final de su noviazgo, desatando todo tipo de especulaciones. Cristian Nodal actualmente está en una relación con la rapera argentina Kazoo, y ambos tienen una hija nacida en septiembre de 2023. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga informado.